Corría los años 1974. En la bella Caluma, nace una de las voces más prodigiosas en el ámbito de la música popular ecuatoriana. Paso a paso, fue labrando su éxito hasta convertirse en el grupo número uno de nuestro país. En este primer episodio, en HBP Studio, Rubén Darío y su grupo ideal, Star Bang. ¡Disfrútenlo! Nuevamente, Ecuador. Aquí estamos. La diferencia musical. Rubén Darío y su grupo ideal. ¡Disfrútenlo! Hay que hacerte más perra en la vida, haber entregado mi vida. Hay que hacerte más perra en la vida, haber entregado... La diferencia musical. Rubén Darío y su grupo ideal.